Atención, llegaron los que faltaban, esta es la nueva generación Si tu cubano estalla DJ Samurai, son, son, perfecta combinación Los DJ con los tinteros, pa'lante, pa' que lo bailes el mundo entero Entrándote con el timbón, penetrando en tu corazón Si tu quieres ser el rey, con la hora con los DJ Si tu quieres ser el primero, dale la mano a los tinteros Son, son, perfecta combinación Los DJ con los tinteros, pa' que lo bailes el mundo entero Que la timba para mí, es igual que para ti Un DJ, un sonero, un tintero, pa' que lo bailes el mundo entero Con sabor Son, son, perfecta combinación Los DJ con los tinteros, pa' que lo bailes el mundo entero Venimos con la melodía, con el sabor de la tierra mía El DJ, un sonero, el DJ con los tinteros, pa' que lo bailes el mundo entero Entramos en tu corazón, sacando en ti la emoción Que te gusta el vacilón mulada, que te gusta la bachata con el ciclón Oye, dale pa'lante, Samurai, a ver Camínalo pa' mí ¿Sabe quién llegó? ¡Dame, Samurai! Por eso en esta canción, dejo bien claro el mensaje Los timberos y los DJ Unidos en este viaje de tanda Somos los chamacos de la escena Cantando pa' los DJ Somos en talla, ciclo cubano De Samurai de Cuba Ok Y se juntaron los tipos ¿Qué es el problema? Que la ponen buena Sí Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Lleva! Somos los chamacos de la escena Sí Cantando pa' los DJ Somos en talla, ciclo cubano Y con el sabio de play Ok No quiero quedarme corto en el medio de la rumba buena Yo quiero que ya la gente lo sepa Que estamos en la gran escena Yeah Y ya, tú güey, ya tu güey, me condé No sé si es que la onda sea tuichtlich Si noí quea tu lugar No te gustara Y ya, tu güey, ya tu güey, me condé Que te prizaje Who 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 And Y ya, tu güey, ya tu güey, me condé Y ya, tu güey, ya tu güey, me condé And Y ya, tu güey, ya tu Guan Nos que te damos el jaque mate Somos los chamacos de la escena otra vez Mira como estoy, mira como estamos Pateando pa' 400 Yo si bateo 400 Y no 200 Porque yo tengo movimiento Mira como estoy, mira como estamos Pateando pa' 400 Hey, pegado, pegado y acelerado Que no me cambien el tumbao, nena Mira como estoy, mira como estamos Pateando pa' 400 Ay, que tú pensabas que me iba a coger helado Y mira, salió como un pan Mira como estoy, mira como estamos Pateando pa' 400 Yo si pongo el pecho, gata, gata, gata La bola, se vale el bando, se va dando La bola, se vale el bando Pateando pa' 400 Pateando pa' 400 Pateando pa' 400 Que te doy Dale sabor, dale sabor, dale sabor En Talla, con Pumulte, Nicolás, el metido, ha creído Lo que te pone la pista rica, 100% No te meta intro de este sentimiento Mateando pa' 400